Este martes 23 de enero, Quienique.com hizo presencia en el evento de rendición de cuentas de los dos años de la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Fernando Carrillo, quien aseguró que en este tiempo se generaron varios avances para identificar y sancionar a quienes incurren en actos de corrupción y para proteger a los líderes sociales en el país. Nosotros hemos querido hacer esta rendición de cuentas en primer lugar como un homenaje a nuestros líderes sociales y por eso la mayoría de este auditorio está compuesto por líderes sociales que vienen del largo y ancho de este país, de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos y autoridades étnicas. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que la confianza no se gana con palabras. La confianza se gana con hechos, con acciones. Y por eso hemos dicho desde el primer día que nuestro karma en la Procuraduría Ciudadana está dado necesariamente por la búsqueda obsesiva de tres objetivos. En primer lugar, el respeto a la Constitución de Colombia. En segundo lugar, con el corazón al lado de las víctimas. Y hemos insistido en la necesidad de hacer respetar los derechos de las víctimas. Y hemos jugado un rol como voceros únicos de los intereses de la sociedad y defensores de los derechos de las víctimas. Y en tercer lugar, con los pies en los territorios, que es lo que hemos hecho a lo largo y ancho de estos 24 meses, siempre tratando de desbogotanizar, como lo hemos dicho, la acción de una Procuraduría que no puede ser centralista, cuyas acciones no pueden salir de la cúpula hacia abajo, sino precisamente de la ciudadanía hacia arriba. Y esa reinvención para recuperar la confianza de esta institución ha implicado que el primer mandamiento de esta Procuraduría Ciudadana sea precisamente que primero es la ciudadanía. Le hemos entregado a las mujeres no sólo altísimos cargos directivos dentro de la institución, sino que sobrepasamos el 50% de funcionarias que son un orgullo para nuestra Procuraduría General de la Nación. Nosotros hemos sostenido, y yo tuve la oportunidad de hacerlo en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, que el mayor motor de violación de los derechos fundamentales de los colombianos es la corrupción, y por eso hay que combatirla en esos escenarios. Por eso hemos insistido en el fortalecimiento de acciones preventivas para evitar corrupción y mala gestión, y ya les vamos a mostrar los resultados y las cifras. Por eso hemos sido bastante enfáticos en la necesidad de imponer sanciones ejemplares, como toca en estos casos, y también de defender los intereses de la sociedad, que es precisamente el ejercicio de la función de intervención judicial. Aquí claramente están delimitadas las tres funciones de esa institución. Nosotros hemos dicho que la prevención tiene que ser primero, que no basta llegar ya a hacerle la autopsia al cadáver de la corrupción, sino que es necesario evitar que se cometan los actos de corrupción, y la Procuraduría del futuro tiene que enfatizar todavía mucho más esas acciones de carácter preventivo. Gracias. 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 Gracias.